Bueno, ya para ir finalizando por hoy, para ir finalizando por hoy en que pudiéramos seguir hablando de estos temas, ¿verdad? y de las fuentes de energía renovable. Quiero comentarte que uno de los temas de desventaja y que se cuestiona y que es un problema, por así decirlo, con las energías renovables es que no se gestionan. ¿Pero qué es eso? Que en algún momento tal vez tú lo has escuchado, que no se gestionan, es que no la tenemos cuando nosotros queremos. Por ejemplo, de noche, aunque querramos energía solar, no podemos utilizarla. ¿Por qué? Porque no la gestionamos, no está en nosotros administrarla. El sol sale en una hora y ahí tenemos que aprovecharla. No se gestiona, mientras que una planta de combustible fósil, tú la aprendes cuando tú quieras, siempre y cuando tengas el combustible, ¿verdad? Es lo que pasa con el viento también. Bien, no se gestiona, ¿por qué? Porque el viento, el viento es cuando es, ¿verdad? Cuando es, cuando le da el deseo. Entonces no lo administramos, no tenemos el control de ellos. Es una de las ventajas principales de las fuentes de energía renovable. Pero ahí viene una solución y es el almacenamiento. ¿Cómo así almacenamiento? Claro, tú usas pila en algún momento, en uno de los equipos, tú usas pila, baterías. Ah, se han desarrollado baterías para almacenar la energía. Cuando se tenga energía de viento mucha, por así decirlo, porque hay una corriente de viento y los molinos están generando mucha energía eléctrica y tal vez el sistema no la necesita, se pierde. Ah, entonces no la almacenamos, bancos de batería. De hecho, el dueño de Tesla, Elon Musk, algunos le gustan decirlo en inglés, Elon Musk. Pero bueno, me gusta que usted ya ni sea las cosas en la medida de lo posible. Elon Musk ha desarrollado, bueno, uno de los que ha desarrollado bancos de batería de grandes dimensiones para almacenar energía eléctrica. De hecho, hay proyectos que tú puedes buscar en Australia, donde han tenido hasta ahora las investigaciones desarrolladas en esa localidad es que están dando resultados a esa batería. O porque Australia, como nosotros, tiene gran o buena radiación solar. Entonces, con paneles solares o energía solar de concentración, se puede administrar, se puede aprovechar toda esa energía que se va generando y aunque en un momento no se necesite porque la demanda está cubierta o no hay tanto consumo, ah, se va almacenando ahí, se va almacenando en esos bancos de baterías. Eso ha sido un salto tremendo. Pero claro está, parte de lo que pasa también con la energía renovable tiene sus desventajas y algunos críticos lo mencionan y tal vez en algún momento también tú lo has escuchado y es, ¿qué se hace cuando se desecha? Bueno, es un tema que también se está trabajando, el reutilizamiento de esos materiales, pero tienen la vida útil hasta de más de 20 años. Entonces, los paneles solares, las baterías, claro, también genera un impacto del material del cual se utiliza la batería. Por ejemplo, hay batería del ion litio, que es tal vez más conocido, que también genera su impacto en la extracción de litio. Sí, eso es verdad. Por eso se están desarrollando nuevas baterías de nuevos materiales. Por ejemplo, hay batería de sal, batería de sal o de ciertas sales que se utilizan para almacenar energía en Sudáfrica, puede buscarlo. Entonces, se va buscando alternativa, ¿para qué? Para hacer lo menos impactante, lo más positivo y menos negativo con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, esos residuos que se generan en la construcción de paneles o molinos de viento o turbinas marinas o baterías, entonces, se están reutilizando. Pero hay que buscar la forma de bajar la temperatura promedio de la tierra. Bien, y tú en tu casa puedes hacer algo consumiendo o administrando la energía. Claro, energía que no necesite, no la use. Es decir, no de utensilio, equipo, bombillo, encendido sin necesidad. Entonces, alguien puede pensar que yo soy una sola persona. Primero, que cada una de esas personas, y somos 7 mil millones, piensen, ah, déjame pagar un bombillo. En algún momento, busca en nuestra red del programa, lo que genera un bombillo. ¿De acuerdo? Y si van sumando 7 mil bombillos, por ejemplo, hay un ahorro, miren, enorme. Y así es, es uno a uno que nos vamos sumando, buscando alternativa. Lo que está, a nivel macro, son las autoridades que tienen que tomar más incidencia en los países, limitar más los combustibles fósiles y desarrollar más las fuentes de energía alternativa o renovables. Y antes de irme, te voy a compartir las gráficas de cómo va el consumo aquí en Dominicana por combustible y por empresa. Ahí vamos a esperar que aparezca en pantalla, que cada semana lo hacemos, y veremos cuánto se está generando por tipo de combustible o fuente de combustible aquí en República Dominicana. ¿De acuerdo? De hecho, Dominicana se ha comprometido que para el 2030, 2030, sí, estamos en el 2021, en nueve años, el 30% de la energía sea de origen renovable. Esperemos, un día que estemos vivos para ver eso y en este programa te lo vamos a ir diciendo cada semana y en nuestras redes, con este mismo nombre, con este mismo nombre en nuestras redes, lo vamos a ir publicando diario o cada uno o dos días. Probamos en la pantalla, míralo ahí. Por tipo de combustible, bien, y por tipo de empresa, la próxima, fíjate, de fósiles, 82%, y la que más produce es la de carbón, CDEE. Y nada, creo que por hoy, para no aburrirle y no cansarle y dejarle más emoción para la próxima, le invito a que continúen con nosotros en energía y economía. Hasta luego. ¡Gracias!